Música Turbio, fonte a ver donde van a recalar barcos que en el muelle para siempre han de quedar sombras que se alargan en la noche del dolor náufragos del mundo que han perdido el corazón puentes por edajes donde el viento viene a huyar barcos carboneros que jamás han de zarpar barcos el entero de las naves que al morir sueñan sin embargo que se almaran de partir niebla del riachuelo amarrado al recuerdo te sigo esperando niebla del riachuelo de ese amor para siempre me vas alejando nunca más volvió, nunca más la vi nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí esa misma voz que dijo adiós sueña marinero con tu viejo bergantín llueve tus nostalgias en el sordo cafetín llueve sobre el puerto mientras tanto mi canción llueve lentamente sobre tu desolación cuantas que ya nunca, nunca más han de elevar bordas de lanchones sin amarras que soltar triste caravana sin destino mi ilusión como un barco peso en la botella del frigor niebla del riachuelo niebla del riachuelo abarrado al recuerdo te sigo esperando niebla del riachuelo de ese amor para siempre me vas alejando nunca más volvió, nunca más la vi nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí esa misma voz que dijo adiós